Tú sabes, mire, tú estás de Matamá, aquí en la peluquería, pasa el mar, Saúl C7, Manzana con 5211, con los muchachos, el parillo. Víctor, number one, que la gente se hace la ceja, se ve la madre, se corta el peso, se hace la barba, de si paga la ceja, el boricua. Pelibaro, 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 abajo. Víctor, tená el flow exquisito, Víctor, number one, new talent, Miami flow. Espero que si viene loca, es loca. Es loca, es loca. Saludos para toda la gente. ¿Ya está? Pasó un baile, Saúl C7, para que venga la gente a cortarse el pelo. Si quieres rayitos, rayitos también te hacen. Ahora tenemos aboricos, se me hace las tres. A ver, nos vemos.